Las que va a ver ahora son imágenes impresionantes de cómo un helicóptero de la policía en España tuvo que alejar a la gente que intentó robar un cargamento de droga que había sido incantado minutos antes también por los uniformados. Se trata de una narcolancha interceptada por los agentes y que intentó huir encallando en la playa. Sin embargo, los pocos policías que habían en el bañario se vieron sobrepasados por la cantidad de bañistas que intentaron robar el cargamento de droga. Tuvieron así que pedir apoyo al helicóptero que participó de la persecución para que aleje a la gente de la carga. En medio del verano español, a sus 39 grados probablemente y seguro que una fiesta en la playa en Calla fue un bote lleno de droga en medio de todos los veraneantes, claro, la reacción de muchos de ellos fue lanzarse sobre la carga.